Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, no, estoy solo hoy día, se preguntarán por qué, porque ya la votaron a la morochera, ya era hora, por Dios, tantas faltas esta chica, ya, ya era hora. Morochera, te me fuiste. Pero bueno, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Josué Constante. De poder llegar a ser competidor y poder actualmente estar trabajando como empresario, dedicándome a otra área, puede ser muy parecida, ya que en el reality también hacíamos algo de deporte, pero ahora dedicarme un poquito más a trabajar en el físico de las personas. Mi papá siempre estuvo en contra de que yo pueda ingresar a algún reality, ¿por qué? Con mi hermano también. Porque esto de aquí, muchas veces dices, no, que el medio, que las... Con arma de doble filo. Tantas cosas, entonces yo le supe también decir a mi papá, le dije, toda la infancia, toda la juventud, en la Biblia mismo dice que instruye al niño en los caminos de Dios, y aun cuando sea viejo no se van a apartar de ellos.